Hablamos del abogado Eduardo León que ha comunicado a través de sus abogados que definitivamente deja el caso de Gabriela Zapata. Esto ha pedido de su familia. El jurista, recordemos, está afrontando un proceso por el delito de trata y tráfico de personas. Él ha dejado ya, él ha dejado a petición de su familia, a petición de la sociedad, de los abogados. Ha dejado, es más, está cuestionando la participación de la señora Gabriela Zapata. Estas fueron las declaraciones del abogado de la hora investigado Eduardo León, quien informó que el jurista dejó el caso a Gabriela Zapata. Esta determinación, producto de que la familia le pidió abandonar este caso, ya que ahora este fue implicado por la presentación de un menor, supuesto hijo de Evo Morales, ante la juez de familia. La señora Gabriela Zapata ha presentado un memorial firmado por ella ante el Ministerio Público, donde dice que Eduardo León no ha participado en la presentación de fotografías, documentos, como abogado de Gabriela Zapata, y que el día de la presentación del supuesto niño no estaba presente. El abogado de León manifestó que su defendido, hasta la fecha, no tiene una imputación. Ahora su cliente deberá afrontar una acción de libertad en el departamento de Oruro, luego de suspenderse su audiencia cautelar en el departamento de La Paz. Sí, cada minuto que pasa, la aprehensión es indebida e ilegal de mi defendido. Se ha devuelto la acusación para que corrija el Ministerio Público con ese argumento, así el cuarto intermedio del sábado, y han corregido la misma, sin embargo ayer no nos han notificado. Gracias. 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 Gracias.